Estamos en los estudios virtuales de radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires. Yo estoy en Montevideo, Andrés Correa que es mi compañero, mi co-equiper está en Buenos Aires y estamos conectados con Mariana Contreras, buenas tardes Mariana. ¿Qué tal, cómo les va? Gracias a ustedes por la invitación. A Mariana la estamos invitando a esta charla porque Mariana era directora en este momento del Semanario Brecha y tuvimos este viernes la fantástica noticia de ver una versión papel renovada y vimos una página web muy amigable y bueno, un poco era ese el motivo de nuestro llamado. Pero antes de empezar a hablar de Brecha, nos gustaría saber de ti Mariana, un poco tu carrera periodística, cómo llegaste a este lugar de tanta responsabilidad en el periodismo uruguayo. Bueno, yo empecé a trabajar en Brecha en el 2002, en plena crisis del Uruguay cuando se desató la crisis que creo que fue por julio del 2002 y yo en agosto salía de la universidad, había terminado la carrera de comunicación unos meses antes y bueno, un día me acerqué a Brecha, era mi sueño de siempre de trabajar en Brecha, yo era lectora del Semanario porque en mi casa mis padres leían Brecha, así que ya desde niña yo estaba en contacto con el Semanario y empecé a colaborar ahí en un momento como de mucha efervescencia para el periodismo, ¿no? Estaban pasando cosas importantes todo el tiempo, en todos lados, la situación económica ni qué hablar, pero yo siempre estuve en la sección sociedad, entonces en la sociedad uruguaya estaban pasando, era un descalabro, digamos, ¿no? Y empecé a trabajar como colaboradora, después ya un año y pico después como periodista de planta y seguí así hasta creo que a fines de 2014, empecé a trabajar como editora de la sección sociedad y en marzo de este año agarré la dirección, de que nosotros somos una cooperativa y la dirección, tanto la dirección periodística como la dirección de la cooperativa se eligen por votación cada dos años, y bueno, y esta vez me tocó a Aní. Bueno, aprovecho entonces ahora sí para introducirte en el tema de la modificación, digamos, o la actualización que tiene Brecha a partir de estos días. Sí, nosotros hicimos un cambio de diseño, un cambio de la imagen en el papel y en la web, que estuvimos trabajando durante un año entero, y que responde a una necesidad más profunda, digamos, que el simple hecho de mostrar una cosa más linda, que lo es ciertamente, es como ustedes decían, por ejemplo una web mucho más amigable, y también el diseño del papel es mucho más amigable, me parece a mí, pero eso responde a otros cambios que se vienen dando en el semanario ya, desde hace bastante tiempo yo, en una columnita que escribí a propósito de ese cambio, hablaba de la renovación generacional, que ha sido un poco lo que nos ha impulsado a todo esto, esta idea de que hay que ser y hay que parecer, entonces Brecha nunca se preocupó mucho por su imagen, por el diseño, siempre estuvo muy concentrada en el texto, en la calidad de los textos, en la forma de escribir, que siempre fue una preocupación importante para Brecha, la escritura, pero también en el contenido, por supuesto, y si las notas salían un poco más apretadas y con la foto chiquita, y qué sé yo, nunca estaba entre las prioridades. Y, bueno, quienes nos han ido convenciendo de a poco de que esa es una necesidad para el semanario, verse bien, han sido la gente más joven, ¿no? Que ha insistido, de la misma manera que han insistido con el trabajo en las redes sociales, todo con el fin de difundirnos más y llegar a más gente con el contenido que a nosotros nos interesa llegar, ¿no? Pero bueno, ahí empezamos a trabajar ya hace un año, sí, un año, desde que tomamos la decisión y todo el proceso de reconversión, nos llevó eso y nos agarró en plena pandemia, porque nos hubiese gustado como festejar más a lo grande.